La princesa Leonor terminará cuarto de ESO en el Centro Privado de Enseñanza Santa María de los Rosales, ubicado en Madrid. Sin embargo, una vez finalice esta etapa estudiantil pondrá rumbo a su nuevo destino, Gales. La primogénita del rey Felipe VI seguirá sus pasos y estudiará en el extranjero tal y como hizo su padre a una edad parecida que continuó formándose en Canadá. En el caso de la princesa de Asturias pasará los próximos dos años en el UWC Atlantic College de Gales, un exclusivo y prestigioso centro en el que recientemente ha estudiado Elisabeth de los Belgas, otra de las futuras reinas de Europa. Una importante decisión que ha sido comunicada por el gabinete de prensa de Zarzuela. La princesa Leonor se ha sometido a todo el proceso de selección exigido por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, UWC España, que consta de una fase inicial de preselección, desarrollada de forma anónima por cada candidato, y de una fase final, llevada a cabo de forma telemática con diferentes pruebas, reza dicho escrito. No ha sido hasta el proceso final de selección hasta cuando la organización ha tenido constancia de que se trataba de la hija de los Reyes Felipe VI y Leticia. Además, la resolución de su admisión se le ha emitido directamente a la nieta de don Juan Carlos. Por el momento, se desconocen los motivos que han llevado a don Felipe y doña Leticia a tomar esta decisión, pero lo cierto es que la elección de este centro guarda una estrecha relación con doña Sofía, tal y como ha contado Vanitatis. El colegio se ubica en el Valle de Glamorgan, en un castillo medieval del siglo XII, el Castillo de Santona Art. Cuenta con casi 150 años de tradición y en parte gracias a la figura de Kurt Hahn fundador de UWC, que fue el impulsor de Gordon Stone, el internado escocés en el que pasó sus primeros años el príncipe Carlos y el duque de Edimburgo. En concreto, Hahn tiene mucho que ver con la reina Sofía, pues la madre de Felipe VI estudió bajo las directrices del método de este profesor alemán, un perseguido por los nazis para quien hay más en nosotros de aquello que conocemos y somos capaces de percibirlo. Kurt Hahn también fue el fundador de Sules los Salem donde cursó sus estudios Doña Sofía a partir de 1951 pero también su hermano, el rey Constantino de Grecia, aunque en el liceo Anabrita de Atenas y su hermana, la princesa Irene de Grecia, explica el digital look. En Salem me encontré a mí misma. Supe que podía ser seria y alegre a la vez. Respetuosa y bromista. Reservada para ciertas cosas y comunicativa para otras. Descubrí la amistad. Y la rebeldía, confesó la reina madre en una ocasión a la periodista Pilar Urbano. De esta manera, las claves del sistema de Hahn que se inspiran en el pensamiento platónico ahora marcarán la pauta de los estudios de la princesa Leonor. Desde el punto de vista del prestigioso profesor, Hahn considera que los jóvenes tienen un sentido de la moralidad innato, pero que la sociedad los corrompe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!